¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Y buenas noches! ¡Bongiorno tutti! ¡Bongiorno! ¡Bienvenidos a Telecomenius! Un viaje al trabajo realizado por centros educativos de Leganés y Génova, sus ayuntamientos, Muse Italia y la Fundación Yehudi Menuhi en España, con la financiación de la Unión Europea. Dos años de proyecto, dos años de viaje, dos años compartiendo, dos años de talleres, encuentros, formaciones, todo a través de Muse. Esperamos disfruten del viaje de la mano de nuestras reporteras y reporteros. ¡Comienza Telecomenius! Estamos aquí con tres alumnos de segunda edad del Instituto Enrique Tieno Galván y vamos a ver qué les pareció, mejor dicho, qué hicieron en la actividad de los Rosales. Pues era una actividad en la que teníamos que imaginarnos que éramos un Rosal y dibujar cómo era el Rosal, las hojas que tenía y por qué estaba rodeado. Y también me podría decir qué salió de esa actividad. Pues los Rosales de cada una de los alumnos y que expresaban sus sentimientos a través del Rosal. ¿Y qué os pareció de la actividad? Yo creo que fue interesante, pues porque sacamos nuestros sentimientos y así nos conoció mejor por el Tutor. Y ahora vamos a ver en el vídeo, por favor. Yo soy un Rosal. Soy un Rosal pequeño, soy un Rosal grande, soy un Rosal feo, soy un Rosal hermoso. Yo soy un Rosal. Un Rosal que crece en la ciudad, que crece en el campo, que crece en medio de un río, en medio del mar, en medio de las montañas, que crece sobre la arena, sobre la tierra, sobre las piedras, sobre el césped, sobre el plástico. Soy un Rosal con forma de árbol, soy un Rosal en mitad de la nada, soy un Rosal acompañado de mil estrellas y de mil hadas. Soy un Rosal que no se encuentra, soy un Rosal negro y oscuro, que no sabe lo que quiere, que no sabe a dónde va. Soy un Rosal que lo tiene todo claro, un Rosal alegre, divertido, que se ríe, que sonríe, que lo pasa bien, que le gusta estar con los demás, que le gusta compartir, que le gusta disfrutar. Soy un Rosal que odia, soy un Rosal que no quiere estar contigo, soy un Rosal que pincha, que tiene espinas, que hace daño. Soy un Rosal. Soy un Rosal que acompaña a la gente, que les divierte, que les hace sentir bien. Soy un Rosal que es hijo. Soy un Rosal que hace feliz a sus padres. Soy un Rosal que atormenta a sus padres. Soy un Rosal que no les deja dormir. Soy un Rosal que les da las mayores alegrías del día. Soy un Rosal. Soy un Rosal que va a clase todas las mañanas. Soy un Rosal que a veces va contento. Soy un Rosal que a veces va triste. Soy un rosal que a veces no quiere ir. Soy un rosal que a veces está deseando ir. Soy un rosal que quiere estar contigo unos días, otros no. Soy un rosal que sueña con dejar lejos, con poder vivir otras vidas, con poder soñar otros sueños, con poder ser otro. Soy un rosal que está contento de ser quien es. Está contento de ser como es. Soy un rosal que vive feliz, que disfruta, que cumple sus sueños, que hace lo que quiere. Que disfruta cada momento con los demás, con los seres queridos y con los que no son queridos. Soy un rosal que sabe perdonar, que sabe decir lo siento, que sabe dar un abrazo, que sabe decir las gracias, que sabe decir te quiero. Soy un rosal que odia, soy un rosal que ama. Soy un rosal triste y un rosal alegre. Soy un rosal de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, de frente. Soy un rosal. Soy un rosal que solo quiere que le quieran. Soy un rosal que solo quiere quererse. Muchas gracias por vuestra atención y os pasamos. Dame de su compañero. Hola, buenas tardes. Estamos con una de las artistas que ha hecho el trabajo de las sombras, en el que es un trabajo que sirve para que la gente aprenda a lo de juzgar. Y bueno, mejor que nos cuente ella. Pues así son las fotos que hemos sacado de través de la sábana, con las sombras para que no sean juzgadas las personas por la raza, como vayas vestido. Mejor veámoslo. Dentro de vídeo. Salud de vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y por ver... Me parece que me parece... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mi me gustó mucho. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Hola. Estamos con los alumnos de Enrique Tierno Albán y hoy les vamos a hacer unas preguntas sobre el proyecto de los padres e hijos sobre Génova. ¿Qué te parece que los padres colaboran con los hijos? Me parece bien porque así saben a lo que nos dedicamos. ¿Nos podrías explicar de qué va a suceder? Pues mira, va de que los padres están bien que ayuden a sus hijos sabiendo nuevas cosas de otras ciudades. Muchas gracias, gracias por nuestra colaboración y ahora pasamos al vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, nos ha gustado mucho el vídeo, ha estado muy chulo y bueno, gracias por vuestro tiempo y pasamos a Cursula. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con unos compañeros del Instituto Enrique Tierno Galván que nos van a hablar sobre un mosaico que han realizado. ¿Os ha gustado esta actividad? Sí, nos ha gustado mucho, está muy interesante y nos ha gustado divertido bastante. ¿La habíais realizado antes? No, nada menos, me parece curioso. Bueno, aquí os dejamos con un vídeo sobre cómo hemos realizado el mosaico. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en este rato y os dejamos la conexión con nuestra compañera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 aquí y vamos a hablar sobre las vidrieras y bueno pues tenemos aquí a Eva que nos va a contar un poco más sobre ello pues lo que sucedió fue que a causa de las guerras las vidrieras casi todas se rompieron entonces estos niños lo que han hecho ha sido dibujarlas con papeles y colores y ha quedado muy chulo y bueno pues pues espero que os guste y que lo disfrutéis mucho bueno pues ya nos lo ha contado y bueno pues pasamos con el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno espero que os haya gustado y muchas gracias a Eva por estar aquí pasen la colegia estamos aquí en una ola de Enrique Tierno Albán con dos compañeros míos para que van a para comentar un vídeo de hip hop sobre los sentimientos se los paso a mi compañero los chicos de las haces los chicos de las haces han hecho un vídeo de hip hop sobre sus sentimientos y ahora se los paso a nuestro compañero para que va a y los chicos han cogido la letra y han hecho la música pasamos al vídeo me he sentido yo muy mal me he encontrado todo aislado en esos momentos malos en que estoy necesitado nadie me ha contestado ni a la madre a la que llamo ha llegado dejándome bloqueado sin saber ni que pensar hasta haber abandonado la tristeza me ha llegado a tumbar esto no es un medio normal te quiero te adoro por eso yo te perdono porque mamá eres lo más lo vamos a demostrar en el medio de este desierto este maldito lugar el sol me revienta el cuerpo y no me deja respirar empecé a gritar tu nombre si me puedes ayudar me perdí en el desierto olvidado así sin más ni mi padre ni mi madre se eliminaron a escuchar tú me haces sentir fatal las lágrimas han brotado y han recorrido mi cara yo soy un más hombre que esta misma mañana padres y madres tema recurrente algunos de nosotros no sabemos explicarlo mi madre solo me insulta y ella me ha amamantado no lo entiendo si elegiste tenerme a tu puto lado negros y marrones me encuentro en desierto si tú no estás conmigo he sudado más por dentro y se me ha roto hasta el ombligo de gritar tu puto nombre y a mi lado no he venido no lo entiendo mala suerte que me toca estar contigo si eso es amor hacia un hijo no lo quiero te lo digo me espero el instituto espero que no haya más a veces con este frío no puedo ni pensar y entro a la clase achinado mirando del lado los colegas con sonrisas al final consiguen sacar la sonrisa más sincero y una risa de verdad menos mal que estéis a mi lado os lo digo de verdad si no fuera por vosotros yo no vendría jamás me he sentido muy cansada en un mundo de colores me he sentido oprimida y abrumada de calores cerró tomando mis puertas las ventanas no detienes la furia que llevo dentro desde que tú no me quieres tantos días en la infancia que hemos pasado bien juntos tantas tardes en los parques con las primas y los primos todo eso era mi abuelo el que todo me ha enseñado y ahora que ya se ha marchado me he quedado sin su abrazo espinas que tengo y espinas clavar y espinas que solo me hacen llorar y espinas que llevo tan dentro de mí y espinas que solo me hacen sufrir y espinas que tengo y espinas clavar y espinas que solo me hacen llorar y espinas que llevo tan dentro de mí y espinas que solo me hacen sufrir y espinas he encontrado como tú más de un millón de veces he sentido como tú lo que me dices con creces he evitado muchos nombres la soledad me ha guiado ni mi padre ni mi madre ni siquiera un hermano me he equivocado mil veces y muchas me he pasado he hecho mil gilipolleces y con ellos me he cagado me he quedado más que sola en este desierto al diente deseando retenerte aunque fuera con los dientes creemos que os haya gustado el vídeo lo pasamos a un poco estamos en Legames del Instituto Tierno Galván con nuestro amigo Julián que nos va a hablar de qué trata el vídeo que veremos más adelante muchas gracias le doy las gracias por la condición a mi compañera y les vamos a presentar un vídeo sobre el hip hop que lo han hecho unos chicos de Leganes para decirnos cómo es el despertar y ahora el vídeo 7,30, 8,10 Leganes, 20,14 Echale Jeta, Majete Instituto Tierno Galván unos se sienten bien y otros mal unos viven cerca y otros tan lejos que ni los ves en el frío mañanero no me queda más remedio que comerme el mundo entero recién levantado cansancio postezo desayuno colacao me lo tomo de un trago y de aquella me he largado autobús en bicicleta andando a otro planeta y en la bici me estoy helando la ciudad va despertando donde estarás de mi mano con el sueño entre los ojos camino el día a día no sé la puerta de mi casa no me quiere dejar pasar no sé en el autobús la boca se me vuelve a agrandar no sé y al IES voy llegando la mochila a rebosar no sé otros nuevos materiales que me tengo que empollar Leganes está genial pero aquí no tenemos más Genova tiene pinta de ser un sitio especial esperamos que este tema se ayuda a conocer a la gente que trabaja aquí en Leganes oye oye si te digo la verdad alguna de estas mañana no me puedo levantar el profesor va entrando bailando y cantando oye me voy espabilando porque si no en septiembre me volveré a encontrar oye en el mismo dilema en junio de aprobar oye vacaciones aseguradas pero vamos a gozar al entrar conserjería Julián, Begoña y Ana me saludan todos los días sonrisa en la cara es pura maravilla sigo caminando y subo las escaleras andando corriendo con los ojos despertando y un bocata en la mochila para el rato de calor que todos los días deseo como un primer amor abro la puerta y entro en la clase recuerdo por detrás para así no molestar y la gente que lo ocupa puede tranquila estudiar Mara José aquí estás revisando los deberes y las partes que nos ponen no son de casualidad luego me de largar en el aula de informática no va a esperar y eso que es un buen lugar con internet me puedo desahogar decirle a este mundo lo que quiero de verdad sin que nadie me pueda jugar porque son todos mis amigos los que me van a escuchar si no estuviera en Elías pasaría así sin más todo el día en la calle con amigos de verdad Leganés está genial pero aquí no tenemos mar Génova tiene pinta de ser un sitio especial esperamos que este tema os ayude a conocer a la gente que trabaja aquí en Leganés oh yeah Francisco Lira en la ECC no te lo escribo porque te vas a sorprender si sabes defender el mundo de un te interés si le dejas el teclado la lía con una mano clase robótica esperanza es la edad en uno le gusta mucho y otro es nada de na debo confesar que lo cierto aunque me cueste es que toda esta gente piense un poco más allá mi futuro es uno de ellos pero me quieran acompañar tal vez si hago un esfuerzo lo consiga integrar vida, placer, amigos y algo que quiera estudiar tal vez si hago un esfuerzo lo consiga integrar vida, placer, amigos y algo que quiera estudiar la paciencia está a mi lado ese premio llegará Leganés oh yeah gracias a él gracias a ustedes por favor regresamos hola buenas tardes os presentamos los trabajos de los niños de Italia sobre Jorge y el dragón esperamos que os guste los trabajos los trabajos en la ciudad que los jóvenes en la ciudad que los jóvenes sonó en la ciudad sonó 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que en Leganés hay un reloj, un carrillón y que los niños de Génova han hecho este trabajo ¡Dentro vídeo! 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 ¡Grítalo! ¡Que se oiga hasta Marte! ¡Grítalo! En carnaval, Santa Cruz, La Santa de Alegría, igual que Granadilla, con La Loteria, dile a María que mascarita vienen, Chaplin y Fidel, todos hombres vestidos de mujeres! Hermosa sedella, Las comparseras, las señoronas, las noveleras, En cada acera se forma un rumbón Río de lava emanan del callejón Dale sabor, ajá, o llueve rompa pa Final de murga, nos vamos todos pa' allá Disfraces trabajados hasta el último detalle Aquí se baila así en la calle Se baila la calle, se baila la calle Se baila la calle, se baila la calle Se baila la calle, se baila la calle Se baila la calle de día Chalot Disfruta tu carnaval allá arriba en el cielo Échete pa' allá, no me molestes que estoy bailando Con mi tibu vacilando Mírense las caras pa' que vean que están gozando Tú estás brincando Usa tu cincicorte dale En nuestros propios carnavales Que se oiga hasta Marte Desde el barrio vas andando directo pa'l lío Por mi swing me siguen los vecinos Bajan bailando, son buena gente Me siguen una mojata hasta ni un teniente Bajan a la calle que te quiero ver Por la candelaria por el príncipe Bajan a la calle que te quiero ver Por las ferias en la San José Aquí los carnavales son parte de nuestra vida Son como echar al fuego penas y malas vibras Nos reímos de todos y de nosotros mismos Se baila en la calle con mucho ritmo Paramos, dímelo, seguimos Paramos, repite conmigo Seguimos, dímelo Paramos, no, seguimos Paramos, no, seguimos Paramos, no, seguimos Paramos, no, seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, le pasamos la conexión a nuestros compañeros para que os enseñen más cosas un saludo, adiós hola amigos, ¿cómo estáis? bueno, me han pedido que os presente este vídeo que trata trata sobre una cosa muy interesante sobre una maqueta que han hecho los niños soñando como les gustaría que fuera su ciudad en el futuro sí, sí, en el futuro ¿queréis verla? dentro vídeo las personas que tienen dinero, que lo compartan con los que lo necesitan con los pobres me gustaría que en el futuro no todo el mundo pensara en el dinero que no vayan el color ni la raza, sino lo que tienen dentro qué bonito, ¿no? me gustaría que todo el mundo en el futuro tuviera un plato de comida en su casa que la gente sea más agradecida que aproveche lo que tiene porque hay gente que está peor me gustaría que se quieran, que se amen, que se abracen que no tengan miedo a decirle al otro que le quieren me gustaría que en la ciudad del futuro no se mirase la belleza exterior sino que solo se viera la belleza interior me gustaría que en la ciudad del futuro me gustaría que en la ciudad del futuro los padres y las madres fueran realmente responsables con los hijos que han tenido y que han traído a este mundo que no hubiera pobreza que no hubiera hambre me gustaría que en la ciudad del futuro las personas no tuvieran depresión me gustaría que en la ciudad del futuro las enfermedades se pudieran curar con una sola pastilla con un solo pensamiento me gustaría que en la ciudad del futuro las personas no tuvieran depresión que no miraran tanto las cosas materiales me gustaría que las personas miraran más su cuerpo y no quieran estar como los demás que se quieran a sí mismos y no quieran ser otros que no existiera la envidia ni el cotilleo ni los dentistas me gustaría que no hubiera violencia de género ni de ninguna otra clase que a la mujer se la trate igual que al hombre y que no haya diferencias por el hecho de ser mujer que en la ciudad del futuro hombres y mujeres tengan los mismos salarios y los mismos sueldos las mismas oportunidades de acceder a un mismo trabajo que no por ser mujer tienes que hacer las cosas de la casa y la comida que el hombre también lo puede hacer me gustaría que en la ciudad del futuro el hombre y la mujer se compartieran las cosas de la casa me gustaría que en la ciudad del futuro encontrarme otra vez con todos vosotros ¿os ha gustado verdad? pasamos la conexión a nuestros compañeros un saludo y hasta luego adiós hola buenas tardes amigos os dejamos un trabajo donde los niños y las niñas nos han enseñado como se sienten a través del dibujo y los colores esperamos que os gusten sus cuadros ¡dentro vídeo! ¡dentro vídeo! ¡dentro vídeo! ¡dentro vídeo! ¡dentro vídeo! ¡dentro vídeo! bueno ¿habéis visto cuantos colores? ¿sabéis como se sienten estos niños? esperemos que sí pasamos la conexión a nuestras compañeras para que os sigan enseñando más cosas ¡hasta luego! ¡hola! ¡buenas tardes! bueno, os vamos a enseñar un vídeo de los niños y las niñas de Génova del trabajo que han estado haciendo en el proyecto y de la exposición que han montado allí esperamos que os guste ¡y dentro vídeo! El proyecto Educarte es nacido dos años hace y es parte de un proyecto europeo que es un Comenius Regius que prevede la colaboración entre dos países en el nuestro caso Italia y la España y precisamente entre dos ciudades Genova y Leganes que es una pequeña ciudad de Madrid este proyecto prevedeva de colaborar insieme de progresar insieme un percorso artistico educativo entre niños de las escuelas y niños de las escuelas y niños de las escuelas para la escuelas de la Escuela Don Bosco y la Escuela Chiabrera y estas dos clases han trabajado en estos dos años produciendo toda una serie de materiales que son expuestos en estos días a la Comenda que reprendan y raccontan los temas que los artistes españoles y con los artistes italianos han suggerido a los niños en el nuestro percorso progresista y estamos acompañados de dos partners que nos han ayudado muchísimo el Museo del Mare y la Academia Linguística de Belle Artes en particular el Museo del Mare nos ha ospitado una pequeña muestra de materiales que los niños han producido y que en estos días a la Comenda en el prestigioso área museal que es apunto constituida de la Comenda mientras la Academia Linguística nos ha ayudado sia por los reportajes fotograficos fados de una loro studentessa sia por la presentación e el estimiento de la mostra que es apunto ospitada en Comenda La Administración Comunale es muy interesada y muy impecada sea en el laborar insieme con los niños en las escuelas y en la dimensione europea e internazionale las dos cosas son estrictamente collegadas de la Comenda con los niños de la Comenda significa trabajar con los niños de todo el mundo y de la Europa primero de todo esto es una cosa que realmente hemos toccado con mano andando a Madrid la semana la semana la semana la semana la semana el trabajo con los niños y los niños de la Comenda una gran ocasión de construcción de una cidadinanza nueva una cosa muy divertente es que los niños de Genova han producido un gran gioco de la OCA en la cual las casas son representadas las casas de la ciudad la lanterna la catedrala el porto etc nosotros hemos mandado metas de estas casas en España y los niños han sostitido estas casas que hemos mandado con otras tante caselle fatte da loro que raccontaban invece particolari de la ciudad de Leganes en el nuestro último viaggio en España hemos recolido todo este materiale que ahora es aquí en mostra a la Comenda y que representa esta concorrenza de ideas y esta capacidad de trabajar de trabajar juntos niños distantes entre ellos pero acumulados de una idea común bueno os ha gustado seguro que si esperamos veros pronto vale le pasamos la conexión a nuestros compañeros adiós tal de Belén luce uy bueno pues con todos vosotros el portal de Belén del Colegio Lope de Vega basado en la ciudad de Génova y su edad media esperemos que os guste dentro vídeo nooo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dentro video! ¡Gracias por ver el 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 video! Gracias por ver el video. 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 Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Adiós. 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 No. ¡Adiós. 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 No. ¡Adiós. 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 ¡Adiós.